¡Oh Dios mío! ¡Hola! ¡Perfecto! Quiero grabar así el día de hoy ¿Puedo? Siento que me voy a romper las rodillas ¿Qué? ¿Dónde...? ¡Hola, mi hermosa Muffet! Hoy es miércoles, dirán que ustedes aprendan a hacer algo en este canal ¿Qué? Y pues el día de ayer fui a Facebook y les pregunté ¿Qué les gustaría aprender el día de hoy? Y... alguien dijo... Bueno, varios dijeron varias cosas Y uno de ustedes dijo ¿Cómo salir de fiesta y no morir en el intento? La verdad es que yo soy una persona que no le encanta salir mucho de fiesta Pero he salido de fiesta y he tenido varias experiencias Y siento que puedo darles algunos consejos de cosas que me han pasado O sea, quiero abarcar todas las posibilidades que tú puedas tener un viernes o un sábado en la noche Sobre todo un sábado en la noche Porque sábado en la noche, o sea, sabes que el domingo no vas a trabajar A menos de que seas enfermera o algo así Y ya que viernes en la noche, pues probablemente trabajes sábado So... Ya me incomodé ¡Ay, qué horror! ¿Estoy mejor así? Ah... ¿Cómo les estaba diciendo? La verdad es que yo soy una persona que no le encanta salir Yo sí soy de esas personas que le gusta tener tiempo para mí Y la verdad me siento muy cómodo cuando no salgo No todo en la vida es salir Y pues para todas aquellas personas que tengan ese conflicto de Siempre querer salir y todos los viernes tener que empedarse y gastarse todo su dinero Porque vamos a mamarnos No, yo no soy así La verdad es que yo soy de esas personas que prefieren comprar huevo orgánico con ese dinero En vez de estárselo chupando como contratados Ese soy yo Lo cual, that's okay Hay gente que le encanta salir a tomar y bien por ellos Pero yo no Así que, como ya les dije, quiero abarcar todo en este video Así que, si eres de esas personas que de vez en cuando le gusta quedarse en su casa O si no eres de esas personas y simplemente quieres intentarlo Porque nunca está de más darte ese break de la sociedad Presión social No salir Recargar baterías, etc. Número uno Ten todo lo que necesites en tu casa Y me refiero a comida Internet Cargador para tu celular Tablet, computador O lo que sea Y papel de baño O sea, listen Puedo odiar, detestar No existe la posibilidad de que yo vaya al baño y que no hay papel No, tengan todo lo que necesiten Comida, cargador Celular, tablet Todo lo que sea Internet Papel de baño Y más comida O sea, déjame te explico como funciona el cuerpo Comes, cagas Comes, cagas Es todo Tip número dos para las personas que de vez en cuando quieren quedarse en su casa Ese día consiéntete Sabes lo que te gusta Porque pues gracias a Dios no tienes que estar dándole placer a otras personas Que eso no mal Gracias a Dios no tienes que estar Ay, como se dice Hay una palabra Complaciendo Complaciendo Gracias a Dios no tienes que estar complaciendo a nadie más Sino que a ti Y tu ya sabes que lo que a ti te gusta Si te gusta ver RuPaul's Drag Race Si te gusta ver Friends Si te gusta ver cualquier otra cosa Pues simplemente ya sabes lo que te gusta Y ya sabes lo que te gusta Cenar No siempre cenas pizza Cena pizza ese día No siempre cenas lasaña Cena lasaña ese día Cena lo que quieras cenar Come lo que quieras comer Haz lo que quieras hacer Ponte al día con quien quieras ponerte al día Y no me refiero a tener que estar hablando con alguien Porque silenciosamente con el wifi que tienes y la computadora, tablet, celular o lo que sea Tu muy bien silenciosamente puedes estoquear a ciertas personas Y estoquear un chingo de gente Y te puedes poner al día y saber que esta haciendo esta persona Ah no mames Ya se embarazo Ah no mames Ya va a dar a luz Ah no mames Le esta yendo muy bien Ah no mames Ah no mames No mames Ya sabes No necesitas estar con esta persona In the flesh Ya luego te pones de acuerdo con esta persona Para ir a tomar un café etc Pero esta es tu noche Do whatever it is that you want nigga And you're good to go Ahora Digamos que no eres de esas personas que quiera quedarse en su casa ese fin de semana Y quieres salir Si algo me ha enseñado en la vida es que Y creo que a varios de ustedes tambien Es que las mejores noches Como que tus mejores pedas, fiestas o lo que sea Son las menos planeadas Las que no planeas en ese momento Las que surgen de la nada Siento que mientras mas digas quiero irme de peda Menos va a resultar la cosa Asi que just go with the flow Comienza con algo tranquilo Ve a jugar boliche de alla Las cosas se van a ir dando A lo mejor hay boliche y luego se convierte en antro Y hay un bar y comienzas a tomar Y conoces al bartender y Girl You're welcome Simplemente deja que las cosas vayan sucediendo Ahora si de plano es que quieres irte de fiesta Creo que en todos lados hay un bar Antro lo que sea Si no tienes dinero Hazlo en tu casa O si no se puede en tu casa En casa de alguien mas Yo soy de los que cuando quieres salir No me encanta salir Prefiero ir a casa de alguien mas No en la mia Porque I don't wanna be the host Yo no quiero que se ensucie en mi casa Yo no quiero estar limpiando Y yo soy de las personas que cuando se cansa Desaparece de la fiesta Yo no me voy a comenzar a despedir Porque en algun lugar leí que cuando te comienzas a despedir de la gente Le estas bajando un poco la fiesta A la gente como que en su subconsciente dicen Ah ya se esta acabando este pedo Asi que yo no soy de los que se despiden Yo simplemente cual persona que vive en Nueva York Taxi Me voy, me desaparezco I don't drink and drive I don't even drink that much Adios Ok Quieres irte de peda Vete de peda Quieres irte a un antro Vete de antro Quieres que alguien de su casa lo convences Da la casa Piden pizza Y estan tomando como degenerados Y estan comiendo pizza Oye que padre Tu noche puede terminar de dos maneras En una muy mala peda O en una muy buena peda Algo que si puede pasar en tu noche Es que empieces a planear la noche Todos te estan diciendo Que si que padre Que aqui que alla que en casa Pero de repente la gente empieza a cancelar Y tu luego te pones asi como que todo down Y blue Y ya no quieres hacer nada Porque ya todos estan cancelando No! Regla numero uno Quieres tomar No necesitas a todo tu squad Simplemente haz lo que quieras hacer Asi estes tu solo en tu casa Viendo en la tele Con una copita de vino O con tu cuba O yo no se que tome Tu misil O yo no se como carajo se llame la cerveza grande Hazlo Es tu noche No te tienes que poner fe Digo que mejor que si te vas a poner una peda Que estes en tu casa Y no te vas que manejar Si yo me entero que uno de ustedes esta manejando asi Yo le parto la madre Yo si bajo a la persona del auto Y le parto la madre Ya existe uber Que si el chofer que va por ti Que si el amigo que vive cerca de tu casa Hay mil maneras Que si conoces a alguien Y te vas a su casa Osea Esa es otra posibilidad De como tu noche puede terminar Ahorita vamos a tocar ese tema Que en realidad no venga una persona A cabarte la noche Tu trabajaste toda la semana Tu fuiste a la escuela toda la semana Tu quieres esa noche Ten tu noche reina O rey A lo que voy con todo esto Es que en realidad no tienes que depender de nadie Nadie te va a juzgar Si vas solo a un bar Y de repente conoces a alguien Nadie te va a juzgar Si vas solo a un restaurante a comer Nadie te va a juzgar Si vas al... Bueno un chingo de gente te puede juzgar Pero yo soy de las personas Que cuando quiere ir al cine No me voy a poner a ver Quien quiere ir y quien no Quien quiere ir al cine Ellos o yo Yo A que voy a ir al cine A ver una pelicula o a platicar A ver una pelicula Por lo tanto No necesito platicar con nadie Por lo tanto Para quico de puta Le voy a decir a alguien Que venga al cine conmigo A que me este juzgando Si me voy a comer una crepa Y unas palomitas Al mismo tiempo Porque quiero algo dulce Y quiero algo salado No! Simplemente voy al cine Y me pago mi VIP Y hasta llevo una colcha Porque si me quiero dormir Me voy a dormir Entonces que nadie venga A cagarte la noche Ahora Digamos que te fuiste A casa de alguien mas Que no llegaste a tu casa a dormir Sesque Ni te preocupes Eso se llama Un Simplemente te quedas a dormir En casa de esta persona Número uno Posiblemente tomaste mucho Para llegar a donde estas O O simplemente eres como que A little easy going O simplemente te divertiste de mas Y dormiste en esa casa Y tuviste una pijama o lo que sea Lo mejor que puedas hacer Y regla de oro Salte de ahi Apenas te despiertes No despiertes a la persona No estes buscando tus cosas Porque para todo esto Si eres hombre es muy facil Celular y cartera Se acabo Si eres mujer Lo mas probable es que hayas salido con una bolsa Y pues en la bolsa este todo Pero lo mas importante es No la bolsa Tu cartera Y tu celular Tu celular Para que cuando salgas de ese lugar Pidas un uber Si es que no tienes auto O le hables a tu mejor amigo A tu mejor amigo Sacame de aca Tu cartera Por si tienes que pedir un taxi Agarras Pagas el taxi O si tienes que ir al cajero Tu cartera Y tu celular Son las cosas mas importantes Que tengas que agarrar Ya ni siquiera tu ropa Porque probablemente Te hayas despertado desnudo Y tu ni idea De donde estan tus cosas Asi que Lo que tienes que hacer Apenas abras tus ojos Es voltear a ver a tu alrededor Y preguntarte Donde carajos Estan mis cosas No estas moviendote No quieres despertar a la persona Hombre o mujer Perro, gato, jirafo Lo que sea No quieres despertar a la persona Y que te haga la pregunta Así toda incomoda Ya te vas No vas a desayunar No Simplemente escanea muy bien el cuarto Sin mover nada Y pregúntate Donde carajos esta mi ropa interior Donde carajos esta mi pantalon Mi blusa, mi vestido, mi falda Donde estan mis chingaderas Y fichalas Si no encuentras tus cosas No importa Te enrollas en la sabana Si no encontraste tu ropa Pues no importa Porque ya te enrollaste tu en la sabana Ahora busca tu cartera y tu celular Digamos que ya tienes tu cartera y tu celular Lárgate No respires hasta que no estes arriba de tu Uber, taxi, auto, auto de la amiga, del amigo, de quien sea No respires hasta que no estes a salvo Una vez que llegues a tu casa Simplemente bañate Y ya Consciéntete Ahora que si lo que tienes es un bautizo Well look no further Porque el dia de hoy te traigo este super vestido Super facil de hacer Parece diseñador Y tambien lo puedes usar como disfraz de Halloween Y pues ya Espero que les haya servido este video A todas aquellas personas que les guste quedarse en su casa A todas aquellas personas que les guste irse de peda O a todas aquellas personas que de repente amanecen en donde no deben de amanecer Y pues tienen que salirse ya con o sin ropa Si te gusto el video dale una manita arriba Si conoces a alguien que le guste estar en su casa mandale este video Y si conoces a alguien que le guste salir Y que de repente le ha pasado eso de el walk of shame Mandales el video That person can relate Y pues Cuídense mucho my beautiful muffins I love you and I love you hardcore Y yo los veré pasado mañana Bye fucked up Espero que les haya ayudado este video Porque Lo del one night stand Le paso al amigo de un amigo Y ya